Hola gente, en este vídeo os voy a enseñar a cómo entrar a la cárcel en el modo libre de Mafia Definitive Edition. Comenzamos. Lo primero que tendremos que hacer es en el modo libre ir a la ubicación del mapa que os muestro en pantalla. Una vez en la ubicación iremos a nuestro garaje y elegiremos la moto Tomahawk. En caso de que no la tengáis, si deis una vuelta por las calles de la ciudad la vais a encontrar. Luego os subís a ella y ya estaría desbloqueada. Una vez fuera del garaje nos dirigiremos a la ubicación. Aquí os la muestro en el mapa. Una vez en la ubicación nos dirigiremos a la entrada de la prisión. Es esta puerta que os muestro en pantalla. Nos acercamos con la moto a la puerta y la colocamos justo como os muestro en pantalla. Aceleramos el máximo y giramos el manillar hacia la puerta y mágicamente el personaje la traspasará. Y ya estaríamos dentro del patio de la prisión. Aquí no hay mucho que explorar, así que da comienzo la segunda parte del tutorial. Ahora os voy a enseñar a cómo entrar dentro de la prisión. Pero eso necesitaremos subirnos a la moto. Y nos dirigiremos a la pared tal y como os muestro en el vídeo. Es importante colocar la moto de la forma en que la coloco yo. La pondremos cerca a la pared y con el manillar mirando a la verja. Ahora lo que vamos a hacer es intentar colocar uno de esos cubos a la pierna del personaje tal y como muestro en el vídeo. Cuesta un poco de hacer. Pero el objetivo es que, en objeto tuque la pierna del personaje, pere así que salga del otro lado y traspase la pierna. Y quedaría algo así. El objeto tocando la pierna. Bajamos de la moto y traspasaremos la pared. Ahora es muy importante que no te muevas sin antes saber esto. En pantalla os estará apareciendo en mapa hecho por mí de las zonas que podéis visitar en la cárcel ya que algunos suelos son traspasables y os podéis caer. La línea verde es la entrada de la cárcel. Es donde hemos hecho el bug de traspasar la valla con la moto. El punto azul es donde deberías estar ahora mismo y las líneas rojas es donde podéis pisar con seguridad. Bien dicho esto, en esta zona no vayáis hacia adelante ya que os caeréis como a mí me ha pasado. Lo que tenéis que hacer aquí es ir pegados a la pared como os muestro en el vídeo o como os he enseñado en el mapa anteriormente. Por si os lo preguntáis esta, es la única seuní que tendréis que hacer esto. Es decir, en este extracto del vídeo estamos haciendo este recorrido que os muestro en el mapa. El punto blanqueo es donde está mi personaje aproximadamente así y no os perdéis en el vídeo. Recordad que es importante pisar la línea roja imaginaria. Ahora traspasaremos esta pared y aquí donde disparo es en suelo seguro. Es decir que a partir de aquí podéis ir con tranquilidad. Esta zona de aquí, es decir donde estoy ahora mismo, sería este gran cubo rojo que os he puesto en el mapa. Si veis el suelo de color negro no os acerquéis ya que os vais a caer el vacío. Y ya estaría el tutorial. Ahora podréis explorar libremente la cárcel pero siempre con cuidado a que no os caigáis del mapa. Incluso podréis salir a los patios exteriores sin ningún tipo de problema aunque no hay mucho que explorar. Una cosa que quiero añadir es que solo podréis ir a la planta de abajo, es decir la que estamos ahora. Ya que aunque veáis que hay planta de arriba, es imposible acceder a ella. Aún así si consiguieramos ir a la planta de arriba es traspasable así que no serviría de nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado darle like y si no te quieres perder mis vídeos suscríbete. Sé que este tutorial es un poco complicado así que si tenéis alguna duda no dudéis en comentarlo en la cajita de comentarios y os ayudaré. Muchas gracias y hasta la próxima.